Con la mano, con la mano el que, con la mano, con la mano el que, con la mano, con la mano el que, con la mano ¡Felicidades! Esta Navidad, yo te voy a dar, esta Navidad, yo te voy a dar Te la con el lejón, te la va donde es mi abuela Te prende el arbolito, te la prende una vela Te la voy a usarlo puro, te muevo una candela Te la voy a dar una cerveza, te la voy a dar un botelón Te la hará yo ponerme, me dio sabrosón Levanten las manos, con la mano el que, con la mano, con la mano el que, con la mano En esta Navidad, yo le estoy cantando En esta Navidad de fuego ¡Felicidades mi gente! ¡Rum! ¡Rum! ¡Cermes compadre que me vengo cayendo! ¡Que no me importa nada ya! ¡Lontoro para Josie Esteban! ¡Muérame con fuerza! Esta Navidad, yo te voy a dar Esta Navidad, yo te voy a dar Te la con el lejón, te la va donde es mi abuela Te prende el arbolito, te la prende una vela Te vamos a usarlo puro, te muevo una candela Te damos una cerveza, te damos un botejo Te van a yo ponerme, me dio un abrosón Levanten las manos, pero el que tengo tanto Pero esta Navidad, yo le estoy cantando Pero esta Navidad de fuego Otra vez a quedar una Navidad de conjo y que te van Yo un palo Botejo Ok, yo lo que quiero ahora Cerveza, cerveza Pero esta más Navidad de que no es el segundo La mujer es solo que bebe ¡Felicidades! Otro para Josie Esteban A 60 A 60 mil Felicidades mi gente Esta Navidad Te lo te voy a dar Esta Navidad Te lo te voy a dar Te lo a comer lechón Te lo a comer mi abuela Te lo a vender al bolito Te lo prendí una vela Te lo a usar lo oscuro Te lo debo las candelas Te lo dame una cerveza Te lo a un potejón Te lo hará yo a ponerme Te lo dejo a brozón Te levanté la mano Te lo que estoy gozando Te lo que esta Navidad Yo le estoy cantando Te lo que esta Navidad ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Felicidades mi gente! ¡Romo! ¡Romo! Cerveza con fe que me vengo cayendo ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.